En la mesa de Myrta Legrán, 91, de este domingo, los invitados debatieron acerca del tratamiento que tuvo en el país el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento, Sol Pérez, 25, destacó haber visto y escuchado, cosas bastante violentas, por parte de algunos legisladores que se opusieron a la despenalización del aborto en Argentina, newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. No recuerdo quién dijo que si te violaba un familiar no era tan una violación, cosas que vos decís, eso es violento y hay que eliminarlo, esas cosas no pueden pasar en el Congreso, opinó la primera vez de la revista Nuevamente Juntos, yo lo dije a Roberto Piazza, lanzó en ese momento Myrta, no, no, lo dijeron en el Congreso, le aclaró la ex chica del clima. No, pero yo le hice un comentario del que me arrepiento, aclaró la famosa presentadora de televisión. Y explicó, en vivo de pronto decís una cosa que sale y después tenés que volver a atrás y arrepentirte. Le hice un comentario de si un matrimonio gay adopta a un niño si alguna vez ese chico podía ser abusado, fuera de lugar totalmente. Yo me arrepiento cuando digo algo que está mal y pido disculpas. Bueno, me disculpé. Luego de eso, Roberto, quien por estas horas se encuentra en Madrid junto a su esposo, Walter Vázquez, por nuevos proyectos tanto en la moda como en la música. Su otra pasión, realizó un fuerte descargo en las redes sociales, desde Madrid. Mi estimada Myrta Legrán, te digo nuevamente que lo que me dijiste hace tiempo me dolió muchísimo y te quise hasta como una madre o tía. Pero a mí personalmente no me pediste disculpas, comenzó diciendo Piazza en su cuenta de Instagram. Y completó, pediste disculpas a la comunidad gay y yo no soy una comunidad. Yo era Robertito cuando te conocí, ese pendejo que llegó de Santa Fe y estuve a tu lado muchos años y me heriste en lo más feo de mi vida. Una pena por vos, además, en diálogo con Clarín, el reconocido diseñador de moda, actor, cantante y escritor explicó que sintió al ver el programa de este domingo de Myrta. Y contó los pormenores de su enojo con la diva. Roberto Piazza realizó un fuerte descargo contra Myrta Legrán en las redes. Instagram, ella siempre me toca en el alma, yo la conocí cuando tenía 21 años, fui casi como el hijo postizo y un día por reitino por locura. La conocí con la misma edad de mi madre, y mi madre nunca haría una pregunta como esa, fueron las primeras palabras de Roberto con este medio. Y siguió, somos los dos del campo, de Santa Fe, con la misma crianza y con la misma mentalidad santafesina, no somos de la aristocracia europea. Eso me dolió mucho porque la quise muchísimo en su momento, luego de mencionar aquella desafortunada pregunta que Legrán le hizo en 2010. El artista recordó los reiterados abusos sexuales que sufrió de parte de su hermano durante su infancia y dijo, La herida nunca cierra y de vuelta ayer, ella dice que fue un error, tiene una culpa terrible de lo que me dijo pero cuando pidió disculpas lo hizo a la comunidad homosexual. Además, Roberto aseguró que hasta ese día, por la última entrevista que Myrta le hizo en su programa, la diva lo llamaba a diario. Me pedía vestidos prestados, que le haga ropa y yo iba a los almuerzos, me divertía mucho con ella, reconoció, entonces, él explicó que entre ellos jamás hubo ni un sí ni un no. Y que me pregunte una cosa tan espantosa me chocó, me dolió y a toda la sociedad le dolió. Fue una pregunta con un grado de filo muy venenoso, describió, no solo no me llamó, nunca más me respondió, porque ella tiene mi celular y yo siempre la he invitado, le he mandado cartas diciéndole cortémosla acá, Myrta. No sigamos con todo esto, solo una vez hace dos años agradeció por televisión un regalo de cristal que yo le hice y al desfile no fue, aseguró el diseñador de alta costura, Roberto Piazza, junto a su marido, Walter, antes de partir a España. Instagram, ¿Qué concepto tenés de ella hoy en día? Me parece demasiado soberbia porque cuando vos sos demasiado amigo o amiga de una persona no pedís perdón a una comunidad homosexual. Yo soy Roberto y ella jamás me pidió disculpas, no me llamó. Si fuera un poco inteligente ella o el nieto aunque sea por rating le convendría llamarme y cortar con esta situación, con este chorro de agua hirviendo que corre siempre con esta pregunta para ella tan desafortunada y para mí tan perversa. Me da pena, pobre mujer, porque a su edad se supone que uno se va poniendo más bueno, más comprensible. Y contenedor, no más hiriente y más punzante, pero ella dijo que se arrepiente y reconoce que fue un comentario fuera de lugar, lo reconoció fuera de contexto, porque lo que decía Sol no tenía nada que ver con lo que me dijo a mí, y por un lado tuve un grado de satisfacción pero también me da pena porque remueve la mierda de mucha gente que está pasando por momentos muy duros. Yo ya los pasé, hacia el final de la entrevista con este medio, Piazza volvió a apuntar contra la diva de los almuerzos, la llamó soberbia, y dijo que le tiene miedo. O tiene miedo de enfrentarse conmigo, de ser humano a ser humano, para aclarar situaciones o abrazarnos y emocionarnos. Se va a ir del mundo y va a quedar en el recuerdo de los argentinos con semejante pelotudez que dijo cuando en realidad yo nunca jamás dije nada ni de ella, ni de su familia, ni nada, cerró determinante. ¡Gracias por ver el video!